¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es igual? ¿Tenemos que buscar los recovecos y las mejoras? ¡Cuño! ¡Cuánto cristal! Me gustaría mucho el que ralentiza el tiempo entre oleadas Esa mejora me molaría bastante conseguirla ¿Pero cómo consigues hacer todo en solo 20 minutos? ¿Cómo se consigue hacer todo en solo 20 minutos? Vale, lo primero es fuerza de taladro Y velocidad de movimiento Me parece absolutamente esencial eso Para mejorar las armas Vale, vienen ¿no? Los enemigos Ok, nice No tengo para nada, ¿verdad? Estos son 4, 8... Vale, tengo para esto Me faltan 8 azules ¿Cómo tiro el cohete? Ah, con el 1 Vale, solo puedo tirar... Vale, tiene... Tira 1 y tiene cooldown Ok Ok Igual lo puedes mejorar, supongo, ¿no? Será una de esas cosas mejorables ya Lo bueno de este juego, tío... Bueno, lo bueno Una de las cosas buenas que me gusta Es que romper bloques Que no sean de recursos También tiene su recompensa Que son los créditos ¿Sabes? Me gusta eso, tío Me gusta que el hecho de que limpies todo Porque te gusta limpiar todo No sea una pérdida de tiempo Que realmente lo es, ¿no? Porque parece que tienes el tiempo muy contado Pero si lo haces Te recompensan también Con los créditos para poder mejorar cosas Fuera de la partida Eso está guay Vale, estoy a full Pero voy a explorar un poquito más Ajá O sea, la mina es grande, ¿eh? Vale, llevo Vale, déjame romper esto Que me da todo Me da todo el... Tenerlo ahí en medio ¿Qué me ha dado? Sistema drone Ha subjetivo automáticamente a los enemigos Que aparecen al lado de la... ¡Qué guay! ¡Qué guapo! Vale, eh... Pillamos daño, ¿no? ¿Esto aumenta la cadencia del fuego o no? Eh... Rotación Vale, más daño y más rotación Me gusta eso Hostia, pero... ¿Puedes fallar? ¿Puedes fallar más? ¡Ja, ja! ¿Puedes fallar más? ¿El puto drone? Me imagino que podremos mejorarlo Para que sea más preciso, ¿no? Y tenga más... ¡Qué guapo! Eh, tiene mejoras muy chulas este juego Tiene cosas muy bien pensadas Luego lo recojo, ¿vale? Alguien comentó que la escopeta era una mierda Y que deseaba no conseguirla nunca Tampoco creo que sea así, ¿no? Ya lo veremos Dios, esto es enorme Aquí me van a ganar un arma, ¿no? Me acuerdo de esto Este es un arma Qué bonita es esa zona, tío Vas a encontrar el lanzabombas Vale Hostia, igual no llego, ¿eh? Voy muy lento Vale Voy hinchado a recursos Me mola tener más capacidad, ¿eh? La aspiradora, me mola un montón Vale, espera Eh, ¿qué tenemos? 3, 6, 6 Más daño A ver Sistema drone A ver las mejoras del drone Velocidad recarga 5 disparos más Disminuir la propagación Eso sería muy bueno pillarlo, ¿eh? Aumentar el daño de cada disparo El daño de cada disparo Añade un drone más ¡Triple drone! Lanza bomb Madre mía ¡Para! ¿Mi cohete? Ah, que me he salido de la cosa esta Me he salido de la nave Soy gilipollas Perdón ¡Muévete! Es que a veces me confundo con los botones Perdón Eh, velocidad de movimiento sería bastante óptimo pillar Vamos súper lentos Hay un montón de recursos todavía O sea, no me voy a ir de cada mina hasta completarla entera, ¿vale? No sé si es la forma correcta de jugar No sé si hay que subir a X altura A contrarreloj Pero... Pero consigo muchísimos recursos O sea, recursos, sí Y también créditos, ¿eh? Perfecto Ven con papá Ven, 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 ven No te vas a caer ahí solito ¡No! ¡No! Vale, velocidad de movimiento, tú Eh... Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Más velocidad de movimiento Y 5 y 0 Con eso no puedo dar nada, ¿no? No Vale, eh... Salido de la mina Vámonos Me encanta el drone, ¿eh? Me mola mucho tener un drone ¡Uma! ¡Tú osa la vez! Quiteando Quiteando, gente Quiteando Vale 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 Diría que ya, ¿no? Sí Vale, me está flipando, tío Este juego Me está flipando muchísimo Como me flipó el Tomekeeper En su momento, ¿eh? Buah El Tomekeeper Fue para mí una revolución Tan grande, tío Uy, perdón Eh... He minimizado Estoy grabando Tengo audio Soy consciente De que voy a limpiar Todas las minas, ¿verdad? No, pero Jering Avanza No sé qué Vale Estamos... Vale, estamos petados ya Estamos petados ya Estoy aquí al lado Puedo hacer esto Y pillar estos recursos de aquí Rápido Bien, ¿no? Bastante bien, diría yo Eh... ¿Qué pillamos, gente? Perforación No puedo Cuesta 16 Me falta uno de esto Quiero la perforación ¿Qué es esto? Los bloques de recursos Tienen la posibilidad de soltar un recurso más Vale Vamos a pillar algo que nos sirva ahora Rotación está bien Pero tampoco es tan esencial Me gustaría mejorar el dron, ¿eh? El dron es este Velocidad de recarga Cinco disparos más Propagación Una mejora para el dron Que sea un poquito más certero, ¿no? Vale Tío, vienen mucho más enemigos Que en el domekeeper, ¿eh? O sea, la amenaza es mucho mayor En este juego Vamos a limpiar por aquí mejor Otra cosita para la nave Vamos a limpiar primero antes Bien, perfecto, tío No me cabe Es enorme las minas Qué cantidad de recursos Qué barbaridad Espérate La encima que no puedes mejorarte La capacidad en la propia nave Eso no me mola, tío Me gustaría poder mejorarme la La capacidad también en la nave Estaría muy bien eso Voy a limpiar esto Que no me gusta dejarlo aquí en medio Vale Vale, nos atacan ¿Qué me da? Hace pero que ha de un replicador de torreta Te permite construir torretas En las entradas de las minas inhabitadas Atacar a los enemigos de forma automática Y no necesita mantenimiento Los replicadores te permiten a la araña Construir varios tipos de estructuras Para ello la araña tiene que estar conectada A una mina sin estructuras Pulsa la B ¿Qué? Replicador de torreta ¿Perdón? Por cierto, el misil hace objetivo al enemigo más fuerte Ay, perdón Vale, y eso pudo irlo dejando entonces Las diferentes minas Por lo cual Los mapas Digamos, son abiertos No despaunea Las zonas donde ya has estado Por lo que entiendo, parece Y los enemigos que pasen por ahí Sufren la torreta Qué locura, ¿no? Vale, aquí hemos terminado ya Ok, hay muchísimo que lootear aquí, ¿eh? Buah, mira todo lo que me estoy dejando ahí ¿Cuánto me ha costado? Me ha costado 15, creo, ¿no? Construir una de esas Creo que me molaría más Si pusiese la torreta en la propia nave Eso estaría guapísimo, tío Vale, tengo un montón de cosas Esto es 5 disparos más a cada ráfaga Replicador de torreta ¿Eso qué es? La cadencia de fuego Límite máximo de la torreta aumentado a 5 Aumenta la cadencia Límite no sé qué 20% de daño de cada disparo El coste de la torreta se reduce un 20% ¿Esto qué era, por cierto? Ah, lo de más probabilidad de que... Rango a la perforadora de plasma Un 20 No, rango no me interesa, ¿no? Este me pide cristales verdes Que no he conseguido ni uno, por cierto Más rotación no estaría mal, ¿no? Eh, no sé qué darle, ¿eh? La robaraña no puede darle absolutamente nada El dron estaría guapo Pero es que quiero mejorarme a mí El rango no me interesa Voy a mejorar la cadencia Ya está Una mejora solo Tengo el tirabombas Que no me hace mucha ilusión Bueno, podemos salir ya de la mina Realmente Vale La torreta, tío Ah, qué locura, ¿eh? Qué locura, tío Voy mucho más roto que antes, ¿eh? Que la ronda de ayer Eso sí, me quedan 7 minutos No entiendo muy bien lo del contador de tiempo Ya lo entenderé, supongo, en el futuro Porque si haga lo que haga Y por muy bien que vaya Va a venir el tentáculo ese Y me va a pegar una hostia Y me va a matar No te da tiempo a mejorar todo, entonces ¿Has encontrado plano? Lanzamos maxi Aumenta el tamaño de las bombas un 60% Aumenta el daño de la explosión un 20% Gente, ¿queréis que juguemos en directo? ¿Lo juguemos en directo mañana lunes? Hoy es domingo, ¿vale? Y hoy domingo no hago stream Es mi... Es mi... Yo en fin... En descanso En descanso En fin de descanso, ¿vale? Pero si queréis mañana lunes Mañana lunes toca hacer directo ¿De acuerdo? Me jugaré un par de partidas al LOL Que tengo que jugar con el equipo de los guasones Me parece Luego me gustaría probar el nuevo contenido del Darkest Dungeon 2 El de la... El reward de los caminos La carreta Los ayudantes Las mascotas y tal Y podemos jugar a esto Si queréis Así que lo tenéis en el enlace en la descripción Empezaré sobre las 6 y media En hora de Españita ¿Vale? Hora de Madrid Más o menos Sí, hora de Madrid Y... Me estáis todos invitados ¿Vale? Pasados Y me contáis Y me dais consejitos Y todo eso, ¿vale? Lo tenéis abajo En la descripción Ya sabéis Twitch.tv Barra Genio Me apetece mucho jugar a esto en directo, tío Porque viendo que Así voy a progresar muy lento No sé Igual lo suyo es jugar Bastante, ¿sabes? Em... Esto me pide cristales verdes ¿Cómo consigo los cristales verdes, tío? ¿Esto qué era? Desmigual la propagación Esto es buenísimo Cadencia Cada vale inflige más daño Velocidad La rotación, ¿no? Vale Mi torreta es la polla, tú ¿Qué más hay? El dron puedo mejorarlo 5 disparos más a cada ráfaga ¿Qué me dio? Ah, me dio esto, tú El tamaño de las bombas un 60 Y el daño un 20 Añade una interfaz de puntería Que muestra la trayectoria aproximada Del próximo disparo La velocidad de rotación Un 35 Velocidad de recarga Voy a subírselo Vale, está El dron me mola, ¿eh? Vamos a ver Me mola muchísimo el dron, tío Vale, me da tiempo a picar un poquito, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿Es mejor estudiar la muralla en profundidad O es mejor y más sencillo Explorar su superficie? Tiene fácil solución Depende de lo que queramos encontrar Hay un montón de cristales Hay Hay un montón de cristales, ¿eh? Ya puedo mejorarme Ah, no Tengo solo dos Ah, shit Podría darme esto, ¿no? Una de 5 Entonces, las torretas de abajo Siguen funcionando O sea, los enemigos Siguen llegando por ahí Y la torreta les pega O es una torreta Que al alejarme Ya no Digamos que desaparece Mi rango de visión Y por lo cual Ya no es efectiva Porque eso es una buena pregunta ¡Fíjate las balas! Las balas vienen desde abajo Sí que funciona la torreta, ¿eh? Hostia, qué roto, cabrón Qué roto Vamos tirando para arriba, anda No, va a empezar a avanzar la oleada Y ni siquiera he encontrado mina Y el contador, tío El contador es para que venga el tentáculo, ¿no? Y el tentáculo nos one-shotea ¿Cómo superamos eso? Cuán grande es la muralla Hay un final No me lo digáis, por favor Los spoilers no Logres bloqueado Meet in the middle A ver ¿Qué logras ese? Knock on heaven's door ¿Por qué vienen los enemigos? Si todavía no es oleada Hostia, hostia Me están poniendo finísimo, ¿eh? Viola nuevo Gente, ¿por qué me han atacado? ¿Por qué me han atacado? Si no había subido la barra de oleada todavía Supongo que por avanzar mucho, ¿no? Igual por nuevo bioma Me gustaría repararla Pero los pocos cristales verdes que he conseguido ¡Eh, mina! Vale Hostia, esto es muy fuerte de romper Núos minerales Esto ya no es tierra Esto ya es una zona nueva Vale, cristales de los de siempre también No solo me dan lo nuevo Sino me dan lo antiguo también, ¿verdad? Es que todavía me hace falta de los cristales antiguos No sé cómo se llama cada cristal, ¿eh? Yo les digo cristal y ya está Cristal azul Cristal verde Cristal blanco Hierro Al blanco le llamaré hierro Porque no sé si es hierro, claro Vale, vámonos que me atacan Vale, hemos conseguido muchas cosas Cadencia de la ametralladora Podríamos construir aquí una torreta, ¿no? Vale Y las torretas podemos mejorarlas Cadencia Coste Límite máximo Podríamos aumentar el límite máximo Vale, ¿qué enemigos vienen aquí? Igual el tentáculo puedes rechazarlo Claro, igual el tentáculo te viene cada 20 minutos Y depende de lo fuerte que estés Le rechazas, ¿sabes? Puede ser Ah, que siguen viniendo Siguen viniendo Vale, dos minutos Para que llegue el tentáculo Estos bloques me dan más experiencia que los otros Sí, ¿no? Gente, está guapísimo el juego Alguien comentó en el vídeo ayer ¿No? El plagio, no sé qué Gente, no es un plagio para empezar Vale Para empezar no es un plagio Es una inspiración Obviamente Pero no ha hecho una inspiración vaga No ha hecho un trabajo No ha hecho un copipega, ¿sabes? Le ha dado una personalidad al juego tremenda Le ha dado una identidad propia Se nota muchísimo la inspiración Todos los juegos se inspiran de otros Pero lo ha hecho bien A mi parecer El creador de este juego Lo ha hecho bien Le ha dado una identidad Le ha dado un propósito a su propio juego ¿Sabes? Esa es mi opinión A mí particularmente me está encantando Me está molando muchísimo ¿Puedo mejorarme algo? 15, 7, 2 y 11 ¿Qué me rentaría esto? Cadencia de la torre El lanzabombas No sé El dron, tío Voy a ponerle más disparos al dron Cuño, casi... Ah Las bombillas estas Ah, bueno De todas formas Viene el tentáculo ya, ¿no? Buah, entre el dron y la torreta, tío ¿Veis qué hago ahora, gente? Ah, igual tenía que... Por favor Por favor Estoy... ¿Tengo que irme? Ah Tiene como unos... Vale Pero me está dando Me está dando Voy muy lento, eh Endure and survive Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta De cómo continuar la run Ah Qué guapo Eso sí Si no encuentro cristales verdes Estoy fuera, eh Hay que romperle los... Los pólipos verdes esos Eran verdes o violetas No me acuerdo ya Vale, o sea que El tentáculo no te one-shotea Te hace daño Y bastante Y de hecho La velocidad con la que me muevo ahora No es suficiente para escapar de él Por lo que veo Hay que mejorar La velocidad de la araña Claro Tienes que ir sobreviviendo Cada 20 minutos Bueno Ir sobreviviendo en general Pero cada minutos Cada 20 minutos Al tentáculo Que me imagino que cada vez Será más fuerte ¿Sabes? Vale, igual por aquí Llegamos a algo nuevo Hostia Qué guapo, tío Qué puto vicio Le voy a echar a esto, eh Esto hay que jugarlo en directo, gente Esto hay que pasárnoslo en directo Venid, por favor Venid a Twitch Lo tenéis en la descripción Venid El lunes, ¿vale? El lunes a las 6 y media Horario de Madrid Arma nueva Lanzavirotes Un arma que lanza virotes Con trayectoria La potencia del disparo Depende de cuánto mantengas El botón pulsado Vale Hostia, estoy súper lejos En la rueda anterior Me dieron el dash Que estaba roto, tío Súper lejos tampoco, en verdad Estoy aquí al lado A ver A ver el lanzavirotes Velocidad del desenfundar El daño y la duración Aumentando de un 35% Joder Tengo para algo Para reparar Si quiera No es que no puedo reparar, tío Esto deberíamos dárselo cuanto antes, eh Voy a ahorrar para darle esto Yo creo que eso Debes dárselo cuanto antes Para sacar más minerales De las menas No sé si hay más recursos En la mina, eh Vale Voy a limpiarlo todo, eh Me da igual Que además es experiencia, tío Bueno, no debería ser esto, eh Debería buscar otra mina Y cristales verdes Para meter un repeiro en la nave Aunque la nave Yo creo que si Si no es por el tentáculo Aguanto, eh Los enemigos no me están llegando No pueden llegarme Hay que aumentar Perforación Velocidad Hay que aumentar muchas cosas, tío Todavía Vale Completamos esto Tenemos 6.000 de experiencia Vámonos A ver el lanzamirotes, ese Va, es una parábola Un arco ¿Cómo se le llama eso? Arco, ¿no? Bueno ¿Esto es otra mina? Mina de tierra, además Esto Dijo que había llegado el final Pero antes de creérnoslo Vamos a examinar la personalidad De afán De afamado explorador De la muralla Vale Vamos a mejorar esto ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Tenía 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 Yo les llamo Polipos Como el tentáculo, eh O sea, que solo podía Darle ahí De hecho Vete moviendo Heria Vale Perdón Uh, tierra nueva ¿No? Este parece Esta parece la siguiente A la tierra normal Y la de antes La colorida esa Era como más difícil ¿No? Este hueco que se abre aquí ¿Qué es? La que tiene de especial esto Es como una cueva ¿No? Del Dawnkeeper Y me flipa además Que en cada run Te den mejoras diferentes Y mejoras del árbol De talento gratuitas Al azar Eso está guapísimo, tío Oh, cristales verdes Gente, para curarnos De puta madre, loco Vale Esto Va a haber un camino Por aquí arriba, ¿verdad? Está clarísimo Vale Vamos a llevarnos esto Podemos curarnos Y esto Esto me lo hago también Que esto es experiencia, eh Vale Esto Aumenta la efectividad De todas las reparaciones Un 20% Primero esto Vamos a curarnos Un poquitín Y luego En el exotraje Podríamos darle algo ¿No? Perforación Yo creo Nos faltan cristales verdes Y aquí también Nos faltan cristales verdes Vale Me encanta el misil, eh Tío, ¿qué harán las cabezas estas, loco? Me he equivocado Perdón Sal, rápido Uy, Dios mío A veces me equivoco de botón Y me enfado, eh Conmigo mismo Porque pierdo segundos Valiosísimos En este juego Cada segundo vale, eh Cristales verdes Qué rico Más cristales verdes Uh, uh ¿Qué es esto? Has encontrado una cripto llave La cripto llave se activa de forma automática Cuando me acerco al dispositivo correspondiente Hard way to go Se activa de forma automática Cuando me acerco al dispositivo correspondiente ¿Cómo? ¿Cómo? No me ha quedado muy claro que es, eh ¿Criptomonedas? Vaya juega rara el World World, eh Mira que cuando jugué la demo Dije, está guay Pero me está Volando en la cabeza ¿Nos hemos dejado algo, gente? No Explorado Vale, ¿alguien me explica qué es la cripto llave? Por favor Estaría muy agradecido Si alguien me explica qué es la cripto llave Vale Exotraje Velocidad no estaría para nada mal, eh Velocidad Perforación Estaría increíble Prefiero perforación, ¿verdad? Prefiero esto Prefiero esperar Ey, esto A la efectividad, ¿verdad? Voy a esperar Ok, hay que perforar aquí Eh, por favor Gente que me matan Oye, no me está ayudando nadie, eh ¿Qué le pasa al dron? Vale, ya Bueno, no No me ayuda nadie ¿Quién te va a ayudar? Es puto dron, nada más Vale ¿Sabías que hay otros viviendo dentro de la muralla? Nos comunicamos golpeando la pared Anda, qué grupo tan hablador Manda un logro House of Enlightenment ¿Qué es eso? Entra a tres habitaciones Vale Perforación Joder No quiero gastar los cristales verdes en reparar la nave Pero voy a tener que hacerlo, eh Mira, tengo aquí la cripto llave esta ¿Igual es para afuera de la partida? Puede ser, eh Oh Una habitación pequeña O sea, una habitación sencilla Habitación Una mina sencilla Pero aquí no hay cristales verdes, ¿no? Dios, como mino, tío La putada de De estas minas que creo que no hay verdes Bueno, menos no tiene pinta, la verdad Wow Me estoy hinchando, chicos Eh... Hay que reparar Más que sea una, ¿sabes? Y... Algo más de aquí Cadencia Daño No está mal daño Pero del dron estaría guapo darle algo también Velocidad de recarga no estaría mal Lanza bombas Vamos a construir una torre, yo creo, eh Coño, ahora cuesta veinte Sus muertos Pues no voy a mejorarla entonces Y el lanza bomba tampoco Me gustaría mejorar el dron Wow, te imaginas tres drones Tres drones sería una pasada, eh Vale, ¿qué es esa bruga? Algo me dice que esa mierda explota, eh Got some then Me han dado un logro Creo que es cargarme a 500 enemigos, creo Vale Me destruyen Joder Absorbe, coño Gente, me destruyen Socorro Vale, un ship de mejora De puta madre No habrá nada más por aquí Qué guapo como Mino, eh De rápido Da todo el gustazo, tú Da todo el gustazo Minar así de rápido Dios, es que el tiempo en troleadas va muy rápido Has encontrado la sobrecarga Te permite correr temporalmente Vale Esto lo obtuve ayer No me da para esto, tío Es que no tengo cristales verdes Vale, sistema drone Ah, por aquí no veo nada Ah, por aquí no veo nada Madre mía Madre mía, todo lo que hay Vámonos Me da para algo más El lanzabomba no El dron tampoco El rango No me interesa el rango, tío Por ahora no me interesa Cadencia de la ametralladora Estoy por darle esto, eh Disparar más rápido Y ya está No me interesa No Vale Lo que aguantamos, eh Lo que aguantamos Qué locura Ok Me llevo todo esto así Me mola poder hacer esto, eh Me flipa este sistema El aspirar las cosas así Para llevártelas Aunque no tengas espacio Me parece increíble, eh Vale 21 y 13 Podríamos darle Algo a la ametralladora Al dron Al dron Podríamos darle esto El daño Acá disparó un 50 Vale El dron va a pegar Unas hostias Que no quieres dos Eh Nos vamos de aquí El mío más distinto, ¿verdad? Vale El dron va a pegar fuerte Vale Aquí hay cristales verdes En esta tierra hay cristales verdes O debería Hay que reparar Hay que reparar Hay que reparar Mira Cristales verdes Ay Ay, God Vale Uf Primero Un repair Vale Y lo segundo Va a ser velocidad Yo creo ¿Qué coño? Vienen con un enjambre Hostia, que putada Hostia, que putada Tú Voy a intentar Matarlas con esto No les doy Gente, me Muero Ah Tío Han destruido Tu robaraña Dios Pero hemos avanzado Muchísimo 8000 créditos Vale ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Igual es para esto? ¿No? Jill Tú sabes de tecnología ¿Verdad? Bueno, se ve que el taller Era una tapadera muy mala He encontrado algo Vale, la llave ¿De dónde lo has sacado, Ben? ¿Qué es? ¿Tiene valor? ¿Desde cuánto hace que no visitas El museo del núcleo? Desde que era niño ¿Te acuerdas del mural de activación del núcleo? Venga, hombre ¿Es una llave del núcleo? Cinco de esas cosas activan cualquier núcleo Nos falta el núcleo Y cinco cripto llaves más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué núcleo? Pensé que me iba a desbloquear algo de esto Estoy decepcionado Vale Pues habría que retrasar las oleas ¿Dónde era? Aumenta el intervalo entre las oleas Cinco segundos Vale Subir rápidamente a la muralla Subir rápidamente Baja rápidamente Esto es para desplazarte rápido Y evitar el golpe del tentáculo Supongo, ¿no? Y me quedan 1500 Al entrar en una mina nueva La araña perforará automáticamente 3 bloques Aumenta la velocidad del año en 40 Esto sería increíble también Vale Chicos Dejamos por aquí, ¿eh? Capitulazo Espero que os haya gustado Recordad El lunes Venid a Twitch Que lo vamos a pasar de puta madre Empezaremos a las 6 y media Yo os digo Igual échame unas partidas al LOL Un Darkest Dungeon Y luego le damos a esto Como enfermos O empezamos directamente con esto No lo sé ¿Vale? Pero pasamos a saludar ¿Vale? Lo tenéis abajo Pasa por allí Sígueme Y ya de paso Dejad un like aquí Que no cuesta nada Chao No lo sé ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.